Música Mi nombre es José Solalinde, represento la Iglesia de San Antonio de la Comunidad de La Matanza de la obra del Padre Juan Carlos Piñones esta iglesia tiene a su vez 5 capillas que representan la zona de Ciudad de Evita allí el Padre tiene comedoras infantiles, tiene caritas, tiene feria de ropa con lo que se recauda de caritas y bueno, está así toda la semana, todos los días, ayudando a la comunidad la zona es una zona humilde, se llama Villegas así que bueno, desde ya muy agradecido al legislador por su acto de beneficencia digamos, muy agradecido de parte de la comunidad de La Matanza muchas gracias Bueno, soy Viviana Rodríguez, integrante de la Asociación Amigos del proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires y esta asociación hace muchos años que está trabajando para apoyar a este proyecto que, bueno, últimamente viene bastante golpeado así que estamos totalmente, mil gracias Gustavo porque esto va a servir para sumar insumos y instrumentos para los chicos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, 12 sedes trabajando con 1700 chicos sin ningún aporte entonces, bueno, vamos a tratar de utilizarlo para los chicos que más lo necesitan así que muchas gracias Bueno, mi nombre es Juan Manuel Salvador soy el director ejecutivo de Scouts de Argentina Asociación Civil nuestro movimiento es un movimiento de educación no formal que tiene por objetivos aportar y apoyar y acompañar las capacidades de los jóvenes para ser líderes del mañana y para cambiar el mundo y nuestra sociedad estamos en todo el país hace más de 100 años y este aporte va a servir específicamente para los grupos de alta vulnerabilidad social que trabajan en Buenos Aires siendo que el aporte ha venido de un legislador de Buenos Aires para su fortalecimiento institucional y para el desarrollo de su programa educativo agradecerle a Gustavo este acto que es un acto que tiene por objeto devolverle al pueblo de alguna manera todos los aportes que el pueblo va generando y realizando y va a ser un favor directo, concreto, de lo abstracto a lo concreto en nuestros jóvenes y los niños que en los grupos Scouts están trabajando actualmente Bueno, mi nombre es Andrea Vega soy coordinadora de la Orquesta Infantil Vamos Los Pibes funciona en el Centro Cultural de Atlanta y está destinado a 40 chicos de entre 7 y 14 años funciona además como merendero y con donación de instrumentos así que la donación, muchísimas gracias al legislador nos viene bárbaro para afrontar el año y bueno, para que los chicos tengan su merienda, instrumentos y demás así que muchas gracias Mi nombre es Esteban Antelo coordinador del Centro Comunitario por el Bien Común en Esteban Echeverría y nada, vamos a abrir la primera escuela textil del Conurbano bonaerense donde le vamos a dar clases gratuitas a la gente que le interese el tema corte, confección y costura y nada, bueno, vamos a usar el dinero para las instalaciones eléctricas reformas que necesita el lugar le agradecemos a Gustavo Vera, su donación y bueno, nada, muy amable y bueno, nada, muy amable y bueno, nada, muy amable